Por aquí, pues si, como siempre ¿Tienen alguna duda o pregunta? De lo pasado, a alguno le quedó claro Cuando estuvieron haciendo su revisión ¿Surgió alguna duda, algo fuera? ¿Algo que desean aclarar? ¿O todo bien? Ay, todo bien, entonces Eh... Ah, 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 ah Ok, entonces Miren Nosotros ayer Mencionamos someramente Algunos Bueno, hemos hablado de algunos de los procesos En los cuales interviene directamente el DNA Ya nosotros hablamos de Replicación Vamos a hablar un poquito de transcripción Ya vemos que la finalidad de replicación Es multiplicar Es sacar un duplicado del DNA Al material genético Para una célula que va a entrar al proceso de división Para asegurar de que cada una de las células hijas Tenga un total de material genético Ahora nosotros vamos a hablar de transcripción El endpoint de transcripción Es producir RNA Mensajero Ya nosotros hablamos de que una célula Tiene su núcleo Que aquí está el DNA Que el DNA Tiene la información para la síntesis proteica Aquí en el núcleo Y que aquí en el citoplasma Es donde está la maquinaria Para la síntesis proteica Eso nos trajo un pequeño dilema De que bueno Si la maquinaria para esa síntesis proteica Está aquí Y la información está acá Tenemos que sacar la información Pero no puede ser en manera de ADN Porque eso causa apoptosis Muerte celular Automático Uno de los mecanismos de De regulación de ese proceso Es eso Entonces Dado esto Entonces Nosotros en vez de sacar DNA Pusimos el ejemplo del library Lo que hacemos es Que hacemos una copia Del segmento del gen Del DNA Que nos interesa En manera de RNA mensajero El RNA Si puede salir Sin ningún tipo de problema Va A los ribosomas O a reticulando Plasmático rugoso Y provee la información necesaria A la secuencia de aminoácidos Para la síntesis proteica Entonces Eso es transcripción Como mencionamos ayer Hay un procesito No solamente DNA RNA maduro No Hay una serie de De etapas Y eso es lo que vamos a comenzar a ver Miren Cada vez que se requiere RNA Naturalmente Va a venir un proceso No igual Pero parecido Al de la replicación Donde nosotros vamos a tener Una serie de complejos Enzimáticos Una serie de enzimas Que se van a Encargar de Transcribir De tomar ese DNA Y formar RNA Que sucede Hay varias etapas Hay varias etapas Todo comienza De la siguiente manera Y esa es la descripción Que ustedes tienen acá El primer bosquejo Que se saca De DNA Antes de convertirlo Directamente En RNA mensajero Es un bosquejo Llamado ARN Heterogéneo Nuclear El nombre lo dice Un bosquejo De ARN Heterogéneo O sea De diferentes tipos De segmentos Que se encuentra En el núcleo Que tienen que saber Imagínense Que el ARN Heterogéneo Nuclear Es una especie De RNA Inmaduro Por ende Este segmento Tiene que basar Por varios Procesos Para madurarse Para convertirse En RNA Mensajero Funcional Uno de los Procesos Que ocurre Es la modificación De los extremos Del mismo Fíjense Podríamos decir Si nosotros Cortamos Aquí Vamos a cortar Aquí Vamos a cortar Aquí Esto que ustedes Ven acá Es un duplicado De la información Codificante Del DNA Y el bosquejo Inicial Es llamado ARN Heterogéneo Nuclear Ahora Como nosotros Diferenciamos Estructuralmente Cuál es la diferencia Entre RNA Inmaduro Y RNA Maduro O ARN Heterogéneo Nuclear Y ARN Mensajero Sencillo Voy a Ponerlo En rojo Esto que está Acá Con Información Adicional No codificante Sería El ARN Heterogéneo Nuclear O sea Ese segmento Que está acá Con información Extra No codificante Sería El ARN Heterogéneo Nuclear Que sucede Cuando nosotros Agarramos El ARN Heterogéneo Nuclear Solamente Dejamos La información Codificante Y Y en En sus Extremos En ambos Hacemos Modificaciones Entonces Lo convertimos En ARN Maduro Mensajero Fíjense Vamos a suponer Que Este Estran Vamos a ponerlo Aquí en rojo Este Estran Es el Bosquejo De ARN Heterogéneo Nuclear Que sucede En la parte Inicial Aparte De tener Esta Información Roja Codificante También Tiene Segmentos Tiene Pequeños Segmentos Que Los voy A representar Aquí Como Color Negro Los Segmentos Rojos Son Codificantes O sea La Información Que va A salir Ya Nosotros Hemos Mencionado Que Los Segmentos De DNA Que Salen Que Son Funcionales Se Laman Exones Habemos Dicho Exones De Externo De Para Afuera Y Los Segmentos Que Puse Aquí En Negro Son Intrones O sea Son Segmentos No Codificantes Entonces Si Yo Remuevo Los Intrones Y Solamente Dejo Al final Los Exones Ese Es el Primer Paso De De Maduración De Maduración 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 De Maduración De Es Donde Se Añade El Llamado 7 Metil Guano Sin Cap 7 Metil Guano Sin Cap Clásico Y En La En El Extremo 3 Lo Único Que Se Añade Es La Llamada Cola Polía Eso Es Importante Saber Ya cuando Nosotros Quitamos Los Intrones Y Agregamos Las Modificaciones En Cada Uno De Los Extremos Ya Esto Si es RNA Maduro Mensajero RNA 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 Nuclear RNA Maduro La Diferencia Es Nuevamente Que El Heterogeno Nuclear Tiene Intrones Y No Tiene Modificaciones En Los Extremos El RNA Maduro Es La Secuencia Únicamente De Exones Con Sus Modificaciones En Cada Uno De Los Extremos Nuevamente Tienen Que Saber Cuales Modificaciones Están En Cada Extremo Porque Vamos A ver Más Adelante Que El 7 Metil One O Sin Cap Es Lo Que Le Permite La Adhesión Al ARN Mensajero A Los Ribosomas Y Vamos También A ver Un Poquito Más Adelante Que La Cola Polia Es Lo Que Protege En El Citoplasma Al RNA Mensajero De La Degradación Cuando Nosotros Entremos Micro Biología En La Parte De Virología Vamos A ver Que Hay Algunos Virus Que Son De RNA Y Uno De Los Mecanismos De Supervivencia Uno De Mecanismos De Protección Que Nosotros Tenemos Es Que Aquí En El Citoplasma Constantemente Hay Una Serie De Enzimas Que Se Laman Nucleases Esas nucleasas Se Dividen En Endonucleasa Y Exonucleasa Que Sucede Esas Nucleasas Están Aquí Constantemente Buscando Material Genético Para Digerir Y Esos Son Mecanismos De Defensa General Contra Virus Si Aquí Ahora Entra Un Virus Que Es Material Genético Y Ustedes Saben Puede Ser Captado Ese Material Genético Por Una De Estas Nucleasa Y Ser Eliminado Antes De Cada Cualquier Daño Que Sucede Usted Quiere Que Estas Nucleasas Ataquen Solamente A Las Partículas Extrañas Que No Ataquen A Nuestro RNA Mensajero Para Eso Nosotros Tenemos La Polia Polia Marca El RNA Mensajero Y Le Indica A Las Nucleasas Esto No Se Toca Esto Es Bueno Esto No Es Un Virus Entonces Esos Extremos Son Importantes Entonces Estamos Claro En cual Es la Diferencia Entre RNA Terrogeno Nuclear Y RNA Mensajero Ya Ustedes Saben Porque Es Importante Saberse Cuales Son Las Modificaciones Que Ocurren En Cada Uno De Los Extremos Tienen Alguna Pregunta Duda Eh Denme Un Segundito Por Favor Disculpen Bien Entonces Ya Tienen Una Noción De La Diferencia Verdad Entre Una Y Otra Tienen Alguna Duda Pregunta Algo Que No Les Haya Quedado Claro Aquí Porque Como Le Dije Muy Importante Que Sepan Las Diferencias Estructurales Porque Son Las Cosas Que Les Van A Preguntar Y También Que Sepan Aparte De La Diferencia Estructural Que Significa Cada Cosa Recuerden Exones Para Afuera Intrones Se Prima Prima Que Vamos A Ver Más Adelante Que Le Permita La Adhesión Al Ribosomo Para Iniciar La Sintesis Proteica Creo que Estamos Claro Aquí Todo Bien Entonces Como Mencione Anteriormente Naturalmente Cuando Usted Va A Convertir El DNA En ARN Nuclear Nosotros Al Igual Que En La Replicación Necesitamos Una Serie De Enzimas Que Cuidado Usted Tiene Que Tener Con Las RNA Polimerasas Fíjense Hasta Ahora Lo Que Hablado Era De DNA Polimerasas Ahora Estamos Hablando De Las RNA Porque Eso Lo Las Más Sencillas Son La Procariota Donde Solamente Hay Un Complejo Multienzimático Que Hace Absolutamente Todo Sencillo Ahora En el Caso De Las Eucariotas Nosotros Tenemos Tres Grandes Grupos De RNA Polimerasa Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Es Importante Que Sepan Que Hace Cada Una De Las Polimerasas Ya Ustedes Saben Que Eso Significa Venir Aquí Hacer Su Flash Al poner RNA Polimerasa Tipo 1 RNA Polimerasa Tipo 1 Ah Mira 1 R R Ribosomal 2 ARN Mensajero El que Nosotros Hablamos Hace Un Momento De Los Demás Tipos De RNA Vamos A Ir Hablando A Medida Que Se Conviertan En Competente Para Nosotros Pero General 1 Ribosomal 2 RNA Mensajero Y Quizás El que Se Le Puede Hacer Un Poquito Incómodo Es El Tipo 3 Por Lo Siguiente Fíjense Que Si Dividen Dos Tipos Sirve Principalmente Para La Síntesis De ARN De Transferencia Que Lo Vamos A Ver En Un Momento Pero También Sirve Para Hacer Una Unidad Muy Específica Del RNA Ribosomal Que Es La 5 S En General Cada Vez Que Ustedes Le Pregunten Cada Vez Que A Ustedes Le Pregunten Donde Se Sintetiza O Cuales Son Las Enzimas Más Que Lugar Porque Saben Que En El Núcleo Tiene Una Porción Que Donde Sucede Todo Esto Núcleolo Cuando Ustedes Le Pregunten Que Enzima Es La Que Se Encarga De Sintetizar El ARN Ribosomal Siempre Se Van A Ir Por Uno Ahora Si Ustedes Le Preguntan Específicamente Cual RNA Polimerasa Es La Cual Que Se Encarga De La Síntesis De La Específicamente De La Subunidad Ribosomal 5S Ya Ustedes Saben Que No Es La 1 Que Es La 3 Entonces Como Hemos Hablado Anteriormente Cada vez Que Usted Ve Este Tipo De Informaciones Donde Usted Tiene Solapamiento O Tiene Que Diferenciar Algún Detalle O Hay Parecidos Son Puntos Que Usted Tiene Que Cubrirlos Son Cosas Que Usted Ya Sabe Que Tiene Que Saber Diferenciar Bien Porque Es Difícil Que Te Pregunten Que Si La RNA Polimerasa 3 Hace RNA Transferencia Porque Eso No Lo Pregunta En El Aspecto Que Se Parece A Otra Obligándote A Hacer Un Diferencial Entre Una De Otra Fíjense Que Hay Algo Interesante Acá Que Es Esto Que Está Aquí Que El Orden En La Cual Las RNA Polimerasa El Orden En El Cual Se Representan Las Numeraciones De La RNA Polimerasa Es Sencillamente El Mismo Orden Lógico Que Se Sigue Tal Que Usted Puede Tener Para El Asunto De La Síntesis Proteica Si Usted Va A Sintetizar Proteína Lo Primero Que Necesita Es Tener Ribosomas RNA Polimerasa 1 RNA Ribosomal Luego De Que Usted Tiene Los Ribosomas Que Usted Necesita RNA Mensajero Entonces La RNA Polimerasa 2 Se Encarga De Sintetizar El RNA Mensajero Ahora Cuando Por Aquí Eso Lo Vamos a ver En Un Momento Cuando Por Aquí Entra El RNA Mensajero Se Adosa Al Ribosoma Por Aquí Arriba Comienza A Entrar El Llamado ARN De Transferencia Que Como su Nombre Dice Es El Que Comienza A Transferir La Secuencia De Amino Ácido Que Dicta El RNA Mensajero Nuevamente Ese Proceso Lo Vamos a Ver En Detalle En Un Momento Sencillamente Es Como Dándole Los Tips Necesarios Para Que Sea Más Fácil Memorizar Esta Parte Fíjense La 3 También Mencionamos Que Es La Que Se Encarga De La Síntesis De La Región 5S Del RNA Ribosomal Como Siempre Eso Ya Es Un Red Flag Como Dicen Hay Que Marcarlo Eso Tienen Alguna Duda Pregunta No Continuamos Entonces Más Adelante Nosotros Vamos A Ir Hablando De Algunos Tóxicos El Clásico Amanita Falloides Amanita Falloide Amanita Muscaria Amanita Falloides Pero En una Manera General Por si Acaso Alguna Ve Le Presentan Alguna Imagen O Usted Se Pone In Venda Con Hongo Es Lo Siguiente Cada Vez Que Ustedes Vean Un Hongo Que En La Parte Donde Termina Eso Se Llama Fallo Y Eso Es Caro Es Es Caro Corpo Donde Termina El Fallo Que Verdad Uno Esperaría Aquí Raíces Una Especie De Raíces Si Ustedes Ven Que Donde Termina El Fallo Hay Como Una Especie De Bolsita Eso Eso Es Muy Insugestivo Venenoso Esta Amanita Falloides Que Produce Las Llamadas Aflatoxinas Que Son Hepatotóxicas Causan Cáncer Hepático Y Esta El Otro Que Es El Hongo De Mario Amanita Muscaria Mirenlo Acá El Honguito De Mario Amanita Muscaria Produce Una Serie De Toxinas El Mas Conocido Es Amanita Alfa Amanitina Amanita Muscaria Amanita Falloides Alfa Amanitina Que Tienen Que Saber De Eso Que Es Un Inhibidor De La RNA Polimerasa Tipo 2 Si Inhibe Tipo 2 Ya Nosotros Sabemos Que La 2 Se Encargan Del RNA Mensajero Y Si No Tenemos RNA Mensajero No Podemos Sintetizar Proteina Si No Podemos Sintetizar Proteinas Vamos A ver Las Implicaciones Más Adelante Que Eso Tiene En Una Célula Pero Es Un Inhibidor De Sintesis Proteica Eso Es Importante Nosotros Todavía No Nos Vamos A Enfocar En Fármacos Pero Desde Ahora Le Puedo Decir Algo Cada Vez Que Usted Vea Que En Algún Sitio Le Hacen Una Correlación Farmacológica Eso Es Importante Aunque No Hayamos Visto Fármaco Haga Su Flash Card Póngale Un Cotejo Eso Es Importante Cada Vez Que Usted Vea Que Hablemos De Alguna Patología Y En Algún Momento En Algún Área Le Hablen Del Patrón De Herencia De La Patología Eso Es Importante También Muy Importante Cuando Entremos A Genética Vamos A Entender Un Poquito Por Qué Más Adelante También Sobre Todo Cuando Entremos A Micro Vamos A Hablar De Micobacterias Tuberculosis Vamos A ver Que Parte Del Tratamiento Cardinal Tanto Cuando Hay Enfermeda Activa O No Es Rifampicina Ustedes Saben Rifampicina Es un Sidetambutol Piracinamida Entonces Si bien Si bien Es cierto Nosotros Vamos A ver Esto A Profundidad Más Adelante Como Les Dije Yo Les Recomiendo Cuando Vean Estas Correlaciones Aunque Esto No Estén Rojo Vayan Haciendo Sus Flash Cards Porque Son Detalles Importantes Y Son Cosas Que Naturalmente Le Van A Requerir Le Van A Preguntar Fíjense Acá Esto Que Ustedes Están Viendo Acá Es Parte Del Proceso De Splicing A mi Me Gusta Más Esta Imagen Para Explicar Splicing Miren Ya Nosotros Mencionamos Que Someramente Que Era Un Intron Que Era Un Exon Esto Exon Esto Intron Exon Intron Exon Intron Que Es Lo Que Estamos Viendo Aquí Hay Algo Interesante Y Es Lo Siguiente El DNA La Cantidad De DNA Que Nosotros Tenemos Me Parece Que Solamente Nos Permite Como Sintetizar De 8 A 10 Mil Proteínas Ahora La Realidad Es Que Nosotros Tenemos La Capacidad De Producir En Nuestro Cuerpo Como De 20 A 22 Mil Me Parece Proteínas Entonces Si Tu Solamente Tienes La Información Necesaria Para Sintetizar De 8 A 10 Mil Proteínas Como Va A Ser Que En Realidad Tu Tienes Mucho Más Pues Lo Que Nos Permite A Nosotros Explicar Esto Es El Proceso De Splicing Fíjense Aquí Nosotros Tenemos Un Segmento De DNA Como Usted Sabe Que DNA Prima Cinco Prima Significa Que Aquí En Este Cilindro Están Representados Los Dos Strands De Material Genético Que Ya Nosotros Vimos Que Es Que Corresponde A La Doble Hélice Bueno Imagínense Que Está Más Bonita A La Doble Hélice De DNA Que Nosotros La Abríamos Y Comenzamos El Proceso De 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 Entonces Ya Nosotros Mencionamos Que Parte Del Proceso De Una De Esas Dos Strands El Que Se Encuentre Disponible Y Copiar Esa Información Fíjense Aquí Nosotros Solamente Tenemos Un Extremo Cinco Prima Tres Prima No Como Acá Que Tenemos Los Dos Así Que Esto Es Un Segmento Lineal Una Sola Cadena Esto Es Lo Así Que La Diferencia Más Importante Entre DNA Y ARN Etrogeno Nuclear Es Bueno Ustedes Saben Que Timina Solamente Tenemos En DNA Y Que La Timina Es Sustituido Por Uracil En RNA Eso Es Una Diferencia La Segunda Diferencia Que Esto Es Un 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 Extran Tiene La Misma Información Que Esto Señores De Aquí Pero Es Una Sola Línea Un Sola Estran Aquí Dos Estran Aquí Un Estran Osea DNA Y Aquí Lo Voy a poner Con otro Color Esto Sería RNA Dos Estran Y El RNA Heterógeno Nuclear Sería Una Copia De Uno De Los Dos Del Como Dije El Que Se Encuentre Disponible El DNA Ya Nosotros Sabemos Que Siempre Va Estar Doble De manera Natural Ya Nosotros Sabemos También Que Hay Diversos Procesos Que Se Encargan De Silenciar El DNA Por Lo Regular Solamente Una De Las Cadenas Del DNA Es Que Esta Disponible Significando Que Vamos A Decir Que Esta Es La Que Se Convierte La Que Se Comporta Como El Template O Coding Strand Significa Que La Otra Cadena Va A Estar Metilada Y Ya Nosotros Sabemos Que Metilar Es Mutear Entonces Eso Es Algo Importante A Tener En Cuenta Que Sucede Luego De Que El A Enterogenio Nuclear Se Encuentra Disponible Ya Nosotros Sabemos Que Uno De Los Procesos Que Hablamos Anteriormente Que Nos Permite A Nosotros Convertir A RNA Enterogenio Nuclear En RNA Mensajero Es Uno Remover Los Intrones Yo quito Esto Quito Esto Quito Esto Quito Esto Obtengo Esto Que Está Acá Ya Hablamos Mencionado Que Aunque Aquí No Este Representado Que Nosotros Agregábamos Poli A También Y El 7 Metil Bueno Sin Cap Poli A En El Extremo 3 Prima 7 Metil Bueno Sin Cap En El Extremo 5 Prima Ya Agregue Esos Dos Quité Los Intrones Ah Entonces Tengo RNA Mensajero Maduro Ahora Fuera De Eso Fíjense Lo Interesante En El Segmento De DNA Y RNA Nosotros Tenemos Exxon Exxon 3 4 5 6 Fíjense Que La Primera Proteína Que Se Sintetizó Con Esta Información Tiene Esa Misma Secuencia 1 2 3 4 5 Si Nosotros Agarramos Aquí O sea Sigue La Secuencia Lineal 1 2 3 4 5 6 Tiene La Misma Información De Acá Ahora Fíjense Con Esta Misma Información Genética Yo Sintetice Una Proteína Totalmente Diferente Porque Sencillamente Hice Un Rearrangement De Los Segmentos Codificantes En Vez De Yo Tener 1 2 3 4 5 6 Lo Que Hice Fue Poner 1 3 5 6 Entonces Con Un Mismo Segmento De Información Yo Puedo Crear Varios Tipos De Proteína Miren Esta 1 3 4 5 6 Y Puedo Yo Seguir Creando Muchos Tipos Puedo Poner Una Que 5 6 3 2 Este Segmento De Información Me Permite A mí Crear Múltiples Proteínas Y Lo Que Me Permite Hacer Estos Arreglos Estas Recombinaciones De Secuencia Es El Splicing Entonces El Splicing Es El Proceso Que Nos Permite A Nos Identificar Por Que Si Nosotros Solamente En Teoría Tenemos Materia Genético Para Sintetizar Cierta Cantidad De Proteínas En Realidad O En Práctica En Práctica Tenemos Muchas Más Tienen Algunas Duda Splicing ¿Dudas? Preguntas No Seguro Piensen Bien Esto Es Importante Una Una Pregunta Entonces Cuando Vienen Las Malformaciones Con Yo No 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 Muchas Veces Por Vergüenza O Porque Cree Que Su Duda Lo Que Puede Preguntar Es Como Medio Medio Y Realmente No Es Así Porque Fíjense Lo Siguiente Imagínense Que De Cada Duda Que Usted Pueda Tener Por Más Pequeña Que Sea Es Importante Porque Cualquier Cosa Que Usted No Tenga Claro O Se Sienta Cómodo Ahora El Día Del Examen Puede Significar Una Pregunta Mala Sencillo Como Eso Sencillo Como Eso O Lo Mismo Si Usted Necesita Que Le Explique De Nuevo Si No Entendió Bien La Explicación Grite Comuníquese Que Yo No Tengo Que Repetir Lo Repito El Asunto Es Que Usted Entienda Más Estos Tópicos Que Suelen Ser Como Medio Salvajones Como Medio Raro Como Medio Abstracto Sería La Palabra Realmente Este Yo Tengo Una Pregunta Jordano Creo Que No Me Escucha RNA De Transferencia Como Mencionamos Anteriormente El RNA De Transferencia Es Quien Va A Traer Los Aminocidos Para La Síntesis Proteica Entonces Que Nosotros Tenemos Que Saber Lo Primero Es Lo Primero Es Estructura Fíjense Que Me Parece Que Les Había Mencionado Anteriormente Ayer Que Esto Es Muy Importante Fíjense Aquí Ustedes Tienen Como Siempre Cada Que Hablan De Material Genético Un Extremo Tres Prima Un Extremo Cinco Prima Tienen Que Saber Que En El ARN De Transferencia En El Extremo Tres Primas Es Donde Se Van A Unir Los Aminoácidos De Interés De 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 Esta 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 Esto D Que Se Que Lo Utilizan Aquí Como Una Especie De De Aminoácidos Usted Puede Utilizar Eso Como Guía Pero Mentre Usted Sepa Que En Extremo Tres Prima Es Donde Se Pagan Aminoácidos Eso Es Lo Más Importante En El Extremo Cinco Prima No Sucede Nada De Interés Para Nosotros Ahora Mismo Fíjense Ya Identificamos Una Parte El Extremo T Prima Se Un Los Aminoácidos De Interés Vamos A Hablar De Charging Un Proceso En Un Momento T Arm T De Tether Este Es El Brazo Que Le Permite La Unión Del ARN De Transferencia Al Ribosoma Variable Arm No Tiene Una Función Específica Directa Sencillamente Son Segmentos Que Cambian Entre Diferentes Tipos De RNA Mensajero Pero De Transferencia Que Otra Cosa Tienen Que Saber Fíjense Aquí Abajo Donde Dice Anticodon Eso Lo Vamos A Ver Un Poquito Mejor Cuando Entremos Ya Sin Desiprotéica Per Se Pero Ustedes Se Recuerdan Cuando Vimos El Código Genético Que Lo Que Lo Que Veíamos Era Tripletes De Codones Entonces El ARN De Transferencia Tiene Anticodones Para Machear Los Codones Que Vienen Del ARN Mensajero No Se Preocupen Que Cuando Veamos Sintesis Proteica Vamos A Tener Una Mejor Visión De Eso Y Entender Un Poquito Mejor Ya Nosotros Hablamos De Woogle De La Tercera Posición Del Efecto Que Tenía Protector Y Por Último Nosotros Tenemos El D Arm El D Arm Es Muy 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 Importante Para Nosotros El D Arm Es Lo Que Le Da Especificidad A ARN De Transferencia Es Lo Que Permite El Reconocimiento De La Enzima Aminoacil ARN De Transferencia Sintetasa Que Permite El Proceso De Charging Que Vamos Hablar Ahora En Poca Palabra El D Arm Es Lo Que Determina Que Aminoacidos Se Pone Acá Entonces Esa 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 Las Partes Son Importantes Saber Que Hace Cada Parte Tienen Que Tener Eso Muy Claro Segundo Este Es Como Dicen El ARN De Transferencia Desnudo Para Convertirlo A Funcional Nosotros Naturalmente Tenemos Que Agregar Un Aminoacido Acá Y Eso Lo Hacemos A Través De El Proceso De Charging Charging Es Un Procesito Sencillito Como Ven Acá Nosotros Tenemos Una Enzima A Mencionar Su Momento Que Utilice Energía ATP Para En El Extremo Tres Prima Pegar Un Amino Ácido Fíjense Aquí No Hay Nada No Está Cargado Aquí Está Cargado El ARND Transferencia Deben Recordar Como Le Mencioné A Su Momento Que Dependiendo Dependiendo De Qué Información Este Aquí En El D Es El Amino Ácido Que Se Une Acá En La Porción Tres Prima Tiene Que Recordar Que Para El Proceso De Charging Se Necesita Energía De Manera Directa Qué Sucede Luego De Que El ARN De Transferencia Está Cargado O sea Tiene Un Amino Ácido Arriba Puede Entrar Al Proceso De Síntesis Proteica Esto De Aquí Déjenmelo Ahí Lo Vamos A Hablar Cuando Entremos Ahora Ya A Síntesis Proteica Per Que Si Tienen Que Saber Que Cuando Viene Como Le Había Mencionado Cuando Viene El ARN Mensajero Con Sus Codones A Decir Mira Este Amino Ácido Que Va Aquí Por Arriba Entra El ARN De Transferencia Y Trae El Amino Ácido Entonces La Función General De ARN De Transferencia Es Llevar Los Amino Ácidos Necesarios En En Misma En El Mismo Orden Que Da Que Dicta El ARN Mensajero ARN Mensajero Lleva La Secuencia De Amino Ácido ARN De Transferencia Lleva Directamente Los Amino Ácidos Y Como Ustedes Ven Acá El Sistema De Reconocimiento Entre 1 Y 2 O sea Entre ARN De Transferencia Y Mensajero Es Que El ARN Mensajero Trae Los Codones Como Habíamos Hablado Triplete De Codones Por Ejemplo Miren Fíjense Que Interesante Miren Que Dice Ahí El ARN Mensajero Trae Aquí El Siguiente Que Es AUG Entonces La Pregunta Sería Que Amino Ácido Está Aquí Metionina Como Yo Sé Eso Porque Habíamos Mencionado Que AUG Era El Codón Que Codificaba Para Metionina Es El Codón De Iniciación Porque Eso Es Importante Porque Habíamos Mencionado Cuando Hablamos De Código Genético Que Una De Codones Pero También Habíamos Mencionado Que El Único Que Era Una Excepción A La Regla Era Metionina Que Solamente Era Codificado Por AUGEL Entonces Esas Son Preguntas Que Le Pueden Hacer Pueden Ponerle Acá Un Codón Identificar Que Genético Miren Acá AUG Metionina Bien Entonces Esas son Cosas Que Como Le Dije Ustedes Tienen Que Aprender Tenerla Ahí En La Cabeza Para Eso Para Que Ustedes La Vean En Algún Sitio La Identifiquen Y Estén Ubicados Digan Mira AUG Aquí Pues Aquí Tiene Que Alguna Metionina Ese ARN De Transferencia Está Atrayendo Un Amino Ácido ¿Cuál Amino Ácido? Metionina ¿Cómo Yo Lo Sé? Porque Aquí Si Este Anticodón Se Está Pegando Aquí Es Porque Está Atrayendo Ese Amino Ácido Porque Eso es De De Esto Ya Hablado De Que Tienen Que Aprenderse Los Codones De Stop Y A Propósito De Que Acabamos De Mencionar El Codón De Iniciación Solamente Tengo Que Agregar Una Cosa Referente A Esto Y Es Algo Muy Importante Porque Vamos A Ver Este Mismo Concepto En Inmunología Más Adelante Con Los Llamados PAMPs Los Llamados PAMPs No se Preocupen Eso Lo Miren AUG Siempre Codifica Y Únicamente Para Metionina Ya Nosotros Sabemos Que Es El Codón De Iniciación Significa Que Cada V Que Uno Sintetiza Una Proteína Lo Primero El Primero Amino Ácido Que Se Pone Siempre Metionina Siempre Es Una Regla Ahora Dependiendo De Si La Síntesis Proteica Está Sucediendo En Una Bacteria O En Una Célula Eucariota O Procariota O Eucariota Va Va A Determinar Que Es Lo Primero Que Se Pone En Las Eucariotas Se Pone Siempre Metionina En Nuestras Células En Las Células Bacterianas Siempre Se Pone N Formil Metionina Cada Vez De Ahora En Adelante Que Usted Le Mencionen Una Proteína Que Tiene N Formil Metionina Tiene Que Pensar Automáticamente Que Esa Proteína Vino De Una Bacteria Es Es Marcador Molecular De Síntesis Proteica Bacteriana Sencillo Como Eso Repito Cada Vez Que Ustedes Vean Que Una Proteína Tiene N Formil Metionina Busca Una Bacteria Por Ahí Porque Es De La Única Manera De La Única Forma Todas Nuestras Proteínas Comienzan Con Metionina La De Las Bacterias N Formil Metionina Esa Es Una Manera Fácil Sencilla De Uno Diferenciar Entre Una Proteína Bacteriana Y Una Proteína Eucariótica Y Nuevamente Ese Concepto Que Ustedes Están Viendo Ahí Lo Vamos A ver En Inmune No Solamente Por Esto Porque Promove Quimiotaxis Naturalmente Sino Por Otras Implicaciones Que Tienen Entonces Ahora Si vamos A hablar De Sino Desiproteica Entonces Dudas Preguntas Estamos Claro Ok Jordano De Las Codificaciones Genéticas Nos Pueden Entonces Hablar De Cualquier Tipo Déjeme Ver Algo Fíjense Nosotros Vamos A Excelente Fíjense Yo le He Dado Un Periodo De Gracia Porque Yo Como Les Dicho Entiendo Que Estos Temas Son Super Salvajes Super Raros Super Como Medio Guay Y Es Posiblemente Una De Las Cosas Que Uno Menos Vio En La Carrera En La Vida Y En Todos Los Sítios Ya A partir De Hoy Mismo Y Mañana Nosotros Vamos A Comenzar A Hablar De Organelos En Organelos Lo Que Nosotros Nos Va Interesar Es Pues Estructura Y Función Ya De Ahí Pa' Lante Ustedes Se Braman Van Avisado Ok Fíjense Que Nosotros Estamos Viendo Aquí Nosotros Estamos Viendo Una Subunidad Mayor Y Una Subunidad Menor La Subunidad Mayor Cuando Se Une A Una Subunidad Menor Corresponde Crea Hace Un Ribosoma Lo Que Ustedes Están Viendo Acá 60 50 40 30 Es Lo Siguiente La Subunidad Mayor En Eucariotas Y Procariotas Tienen Diferentes Niveles De Subunidad Esa S Es Siver Que Es Una Unidad De Sedimentación Eso Significa Que Los Ribosomas Nuestros O sea De Las Células Eucariotas Es Muy Diferente De La Procariota Y Eso Tiene Importancia Relevant Sobre Todo Farmacológica La Gran Mayor De Los Fármacos Que Intervienen En La Sintesis Proteica La Gran Mayor Solamente Atacan A Bacterias No Nos Atacan A Nosotros Y La Razón Es Esta De Que Las Dianas Farmacológicas Son Diferentes En Poca Palabra Nuestros Ribosomas Son Diferentes A Los Ribosomas Procarióticos Muy Importante Entonces Miren Que Es Lo Que Nosotros Estamos Viendo Acá La Cintesis Proteica Se Divide En Tres Fases La Primera Fase Es La Iniciación Que Nosotros Vemos Acá Cuando Se Ensambla Viene Acá El ARN Mensajero Viene Acá Está Disponible El ARN De Transferencia Se Une La Unidad Mayor Con La Unidad Menor Una Pregunta Ese Esos Sonidos Escucha Ahí Se Paró Pero En Algún Momente Te Han Escuchado Un Sonido Raro Por Si Acaso Ese Por Ejemplo Tú Nos Escuchas A Nosotros Oh Espérense Perdón Que Yo Tengo Otra Cosa Ahora Si Miren Yo No Lo Estaba Escuchando Ay Mi Madre Lol Ah No Se Preocupen Miren Yo Tenía Era Tenía Gente Asunto Conectado Era No Yo No Escucho No Estaba Escuchando Pero Che Pero Tranquiles Y Gracias Tienen Que Tienen Que Avisarme Por Lo Mane Escribir Llamarme Porque Yo Estoy Aquí No Los Escuchado Eh ¿Cuál Es la Pregunta Anabel Perdón O sea Tienen 15 Minutos Yo Hablando Pleple Aquí Y ustedes No Me Dicen Nada Eh Hablen Ahora Por si Acaso Para Ver Si Ya Todo Ahora Si Señores Pero Ustedes Tienen Celulares Llámenme Díganme Algo No Me Dejen Ahí Hablando Pleple Ustedes Me Pueden Decir Miren Tengo Una Pregunta Lo Dijimos Pero Yo Tengo Una Pregunta De Splicing Cuando Estábamos Hablando De Eso Cuando Llegamos A La Codificación Ya Proteica Ahí Entonces Que Se Inician Las Malformaciones Congenitas Del Splicing Al Terminar O Es Al Inicio O sea Si De 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 Estar De Establecer Una Relación Entre Malformación Congenita A Que Te Refieres Con Malformación Congenita Para Ver Si Estamos En El Mismo Plano Ok Cuando Estabas Explicando Splicing Hay Enfermedades Que Están A A El Que Está El Sistema La Enfermedad Del Entonces Mi Pregunta Es Si Es Al Final De La Codificación O sea Cuando Ya Viene La Codificación Proteica Es Que Vienen Esas Enfermedades Bueno Mira que Sucede Más Adelante Cuando Nosotros Entremos Ya A Aspectos Fíjense Que Yo No Me He Concentrado Mucho Al Momento En Aspectos Patológicos Porque Todas Esas Patologías Las Vamos A Ver Más Adelante Y Naturalmente Por Personalmente Me Gusta Primero Abordar Bien Las Bases Y Luego Verdad Complicarnos Un Poquito Conocer Lo Normal Para Conocer Lo Patológico Y No Me Gusta Tampoco Hacerlo Como Una Cosa Al Lado De Otra Pero Miren Que Sucede Hay Algunas Hay Algunos Trastornos Como Mencionaron Que Están A Procesos No Necesariamente Eso Establece Causalidad Me Explico Más Adelante Nosotros Vamos A Hablar Y Establecer Diferencia Entre Lo Siguiente Causalidad Asociación Causalidad Significa Esto Ocasiona Esto Eso Es Causalidad Causa Asociación Es Esto Está Asociado A Esto Las Implicaciones Que Tienen Estos Conceptos Es La Siguiente Cuando Tú Tienes Causalidad Cada Vez Que Esto Este Presente Esto Va A Salir Eso Es Causalidad Asociaciones Es Que No Siempre Que Se Presente Esto Va A Presentarse Este Asunto A La Consecuencia Pero Si Significa Que Hay Aumento Del Riesgo Entonces Hay Muchas Patologías Que Están Asociadas A Estos Procesos Asociadas No Es Que Hay Una Causalidad No Es Que El Problema De Lupus Es Este Es Que Sencillamente Y De Otras Enfermedades En General Sino Que Se Han Asociado Problemas Relacionados Al Procesamiento Del DNA A Estas Patologías Por Ejemplo Cuando Hablemos De Mencionando Lupus Cuando Hablemos De Lupus Más Adelante Vamos A Ver Que Uno De Los Marcadores Son ANA Anticuerpos Antinucleares Vamos A Ver También Los Smith Vamos A Ver En El Caso De De Drug Induced Los Antistonas Si Hay Un Componente Nuclear Importante Sobre Todo En El Proceso Inflamatorio Y Nuevamente No Es Ni Si Quiera Únicamente The Arrangement De Estos Procesos Son Otros Más Pero Nuevamente Son Sencillamente Asociaciones Me Explico Una Persona Con Lupus Regularmente Hay Problemas En La Eso Se Escucha Porque Se Está Acercando Se Acercando Esa Ustedes Escuchan Eso No 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 Bien Yo Sí Nueva York Señor Que Me Devuelan Para Florida Pues Sí Asociaciones Muchas Personas Que Tienen Lupus Tienden A Tener Problemas Eso Pero Nuevamente No Es Que Esta Es La Genesis De La Patología Por Si Acaso Bien Entonces Hay Otro Detalle Y Es El Siguiente Fíjate Cuando Vamos A Agarrar Esto Para Abordarte Mira Que Sucede Como Le Mencioné Hace Un Momentito Cada Vez Que Ustedes Tienen Material De Contenido Básico Regularmente No Es Raro Que Vengan Que Vengan Y Le Presenten Algunos Aspectos Patológicos Por Ejemplo Nosotros Vamos A Ver Más Adelante Que El Anti-Ui Es Un Marcador Importante Y De Echo Más Que En Rheumatic Diseases Y SLE Es Mucho Más Importante En En Mixed Connected Diseases Pero Eso Lo Vamos A Ver En 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 Enfermedades Rheumáticas Entonces Por Ejemplo Mencionaste El Floppy Baby Syndrome Floppy Baby Syndrome De De Ejemplo Nosotros Vamos A Ver Dos Síndromes Que Se Llaman Así Pero Naturalmente Como le dije No 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 Complica Mucho Eso Lo Vamos A Ver Más Adelante Ahora Que Si Te Puedo Decir Esto Como Mencioné Anteriormente Se Refiere A 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 Enfermedades Autoinmunes Tienden A Desarrollar Estos Marcadores Como Mencioné Una Enfermedades Más Que Otras Pero Son Sencillamente Marcadores Y Hablan Regularmente O De Asociación Como Mencioné O Pueden Indicar Pueden Ser Indicadores De Severidad Ahora En Otras Patologías Pueden Establecer Causalidad Ahora Cuando Nosotros Utilizamos Estos Procesos Para Establecer Causalidad Yo soy Un Poco No Quiero Decir Escéptico Pero Si Cuidadoso Porque Hay Veses Por E Por ejemplo Como En el Caso Del Floppy Baby Syndrome Donde Diferentes Eso Lo Hago En Genética Diferentes Alteraciones Te Pueden Dar La Misma Patología Y En Este Caso Este Es Solamente Una De Las Diferentes Causas De Hecho Muchas Veces Ni Siquiera Es Ya Después Que Tú Tienes El Diagnóstico Ni Siquiera Es Importante Saber La Causa Porque Porque Eso No Te Cambia El Manejo En Muchas Veces En Algunos Casos Si Pero En La mayoría De Las Veces No Ahora Que si te puedo Mencionar Como te Dije El Concepto De Asociación El Concepto De De Causalidad Que si te puedo Decir O Explicar También Que Aquí En El Floppy Baby Syndrome Una De Las Causalidades Que Se No Asociaciones Causalidades Que Se Han Descritos Es Que Cuando Tú Haces Cuando Tú Coges El Template De DNA Lo Sometes A Transcripción Hay El Problema Uno De Los Problemas Establecidos Es En Sacar Este Template En Adosar Cada Uno De Los Segmentos En El Orden Que Deberían Vamos A Decir Que Aquí Este Template En Vez De Sale De Esta Manera Sale O Roto O No Es Fiel A La Hebra Inicial Cuál Es El Problema De Es Que En El Splicing Vamos A Suponer Lo Siguiente La Secuencia Debería Ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Vamos A Suponer Que Aquí En El Y Que Aquí Está El Tres Y Aquí Está El Dos Que Significa Eso Donde Sea Que Te Vas A Poner Dos En Las Proteínas Subsecuentes En Vez De Tener Dos Vas A Tener Tres Aquí Y Donde Quiera Que Tú Tenías Tres Vas A Tener Dos Ahora Eso Significa Que Todas Las Proteínas Dependientes De Los Sexones Tres Y Dos Se Van A Ver Afectados Todas Esas Proteínas Ese Es En El Caso De Que Haga Swapping En El Caso De Que Haga Ruptura Pues Sencillamente Toda La Proteína Dependiente De Ese Segmento De DNA Van A Ser No Funcionales Pero Nuevamente Como Mencioné Hace Un Momento Ya Realmente Cuando Entendamos Bien Los Aspectos Básicos Nos Vamos A Complicar Un Poquito En Aspectos Patológicos La Razón Principal Por La Que Me Gusta Hacerlo De Esa Manera Es Que Hay Veces Que Uno Se Expone A Algo Y Más Más Importante Que Leerlo Mucho Más Importante Que Ponerle Mucho Esfuerzo A veces Se Necesita Un Poquito Como De Tiempo A Veces Uno Necesita Como Un Espacio Para Digerir Esa Información Entonces Por Eso Como Dije Al Principio Me Concentro Mucho En Los Procesos Y Ya Un Poquito Más Adelante Porque Todas Las Patologías Que Nosotros estamos Viendo Ahora Se Van A Repetir Más Adelante Y De ECHO Se Van A Desglosar De Manera Completa Aquí Sencillamente Lo que Van Estirando A Mira Para Que Sepas Cuando Veamos Esas Patologías Mira Más Adelante Vamos A ver Esto Más Adelante Vamos A ver Esto Por Eso Fue Que Ahora Cuando Comenzamos A Hablar De 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 Área De Transferencia Le Dije Aquí Por Ejemplo Ah Miren En En Formil Metionina Cuando Nosotros Entremos Inmuno Vamos A Hablar Un Poquito Más De Eso Porque Realmente Es Más Profundo De De Esto De Que Solamente Estimulan Quimiotaxis Como Le Mencione Cuando Entremos Inmuno Vamos A ver Los PAM Que Son Los El Reconocimiento Que Tiene El Sistema Inmuno De Patrones Moleculares Pero No Se Preocupen Que Vamos A Llegar Allá Lo Único Que Como Le Dije Me Gusta Establecer Una Línea Temporal Entre Ver Aspectos Normales Y Posteriormente Ver Aspectos Patológicos Porque Así Cuando Nosotros Entremos A Los Aspectos Patológicos Yo Tengo Cierta Seguridad De Que La Comprensión De Lo Normal De Lo Que Sucede De Base Es La Mejor Posible Y Así Nos Perdemos Aprovechamos Mejor El Material Chévere Hoy Nuevamente Lo siento No me va a Pasar Lo que pasa Es que He estado Conectando Este Asunto A otro Asunto Ahí Y Se me Pasó Mi Otra Pregunta Era Jordano Que Tu Dijiste Sobre Lo Del Código Genético Mi Pregunta Es Uno Tiene Que Aprender La Tablita Del Código Genético Completa No 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 Es Codones Determinación Y Ya Y Si Acaso Si Ustedes Quieren Ser Extremadamente Cuidadosos Aprenderse El La El Codón De Triptófano Que Así Como Metionina También Comparte Un Solo Codón Pero Un Triplete De Codón Pero Más Nada Cuando Ustedes Le hagan Una Pregunta Referente A Código Genético Y Este Involucrado Algún Tipo De Amino Ácido Le Van A Poner A Tabla No Osea No Tienen Que Sabérselo Solamente Nuevamente Los Codones De Iniciación AUG Y Lo De Terminación UA UGA UAC Eso Si Tienen Que Sabérselo Así De Memoria Porque Si Es Importante A veces Le ponen Secuencias Le ponen Diferente Tipos De Mutaciones Por Ejemplo Ya Nosotros Vimos Que Las Mutaciones Nonsense Es Meter Un Codón De Terminación Donde No Va Las Nonsense Por Ente Si Te Ponen Un Una Lectura De Un Segmento Donde Sufrió Una Mutación Si Tuve Que Por Ejemplo Aquí Lo Que Había Era CU Por Ejemplo Y Ese CU Misteriosamente Cambio AUGA O Viceversa Pues Ya Tu Sabes Que Eso Es Un Nonsense Mutation Porque Aquí Ahora La Síntesis Proteica Se Va A Par Ahí Entonces Esos Codones Si Son Importantes Uno Nuevamente Para Saber Donde Termina Algo Y Donde Comienza Porque Para Cuando Te Pongan Una Secuencia Hay Muchos Segmentos Que No Son Codificantes Por Ejemplo Imagínate Que Aquí Tu Tengas CTU GU Y Aquí Te Diga AUG Aunque Te Que Todo Esto No Tiene Importancia Porque Porque AUG Es El Que Codifica Parametionina Y Este Es El Codón De Iniciación Como Tu Sabes Que Termina Aquí Porque Bueno Perdón En El Caso Del Aspecto Patológico De La Mutación Termina Aquí Ah Porque Mira Hay Un UGA Pero Vamos A Decir Que Normalmente En La Secuencia Normal Es UAA Que Hay Aquí Entonces Tu Sabes Que Comienza Aquí Porque Hay AUG Y Termina Aquí Porque Hay Un Codón De Terminación Entonces En Este Caso Que Te Estoy Presentando La Mutación Ocurrió Aquí Entonces Hay Un UGA Aquí Entonces La Proteína En vez De Ser Desde Aquí Hasta Acá Se Queda Aquí A La Mita Entonces Eso Es Un Nonsense Mutation Entonces Eso Es Para Hacer El Highlight De Por Que Es Importante Aprenderse Esos Codones Específicamente Pero Fuera De Eso Si Le Hacen Por Ejemplo Si Aquí Le Preguntan Mira Cuál Esta Secuencia A veces Ponen Una Secuencia General Por Ejemplo Hay Una Pregunta Interesante Que Es Imagínense Que Aquí Le Ponen Un Recuerdo Grabato Este Un Codón Este Un Codón U U AC CU U AGG GGA AUG GGG CCC UAA Imagínense Que Ustedes En El Día Del Examen O En General Cuando Estén Haciendo Sus Bloques De Preguntas Les Sale Esto Que Lo Primero Que Usted Tiene Que Hacer Encerrar En Tripletes Porque Ustedes Saben Que Todos Se Leen Tripletes Entonces Este El Primer Triplete Este Segundo Triplete Este 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 Cuarto Encerrar Los Todos Para Estar Organizados Y Saber Como Se Leen Porque Ya Sabemos Que El Código Genético Es Comales No Overlapping Es Continuo También Entonces Luego De Eso Si A Ustedes Le Preguntan Cuál Mensajero Lo Primero Que Usted Tiene Que Identificar Es Donde Comienza La Cadena Como Usted Sabe Donde Comienza Algo Donde Diga Auge Entonces Aquí La Cadena Comienza Aquí Lo Segundo Es Identificar Donde Termina Significa Buscar Un Código De Terminación Ah Mira U A Entonces Termina Aquí Por Esto Es Lo Que Le Están Requiriendo Ustedes Es Que Sepan Que Amino Acido Aquí Y Lo Ponga Las Respuestas Posiblemente Sea Por Ejemplo Vamos A Decir Que Esto Codifica Para Glicina Que Esto Codifica Para Triptófano Que Esto Para Tirosina Que Esto Para Cisteina Que Esto Para Metionina Que Esto Para Glutamato Y Así Le Van A Poner Esa Donde Van Estar Todas Toda La Secuencia Toda La Secuencia De Amino Ácido Le Van A Poner Por Ejemplo B Donde Van A Donde Si Van A Seguir El Patrón Real Le Van A Poner Mira Esto Codifica Para Cisteina Y Esto Para Glicina Cisteina Glicina Y Luego En 6 D Le Van A Poner Un Regro De Toyo También Entonces Te Van A Decir Cual Secuencia De Amino Ácido Está Expresada En Este ARN Mensajero Entonces Para Tu Responder De Manera Adecuada Tienes Que Saber Donde Comienza La Síntesis Y Donde Termina Y Decía Mira Esto Corresponde A Una Secuencia De Unión De Dos Amino Ácidos Solamente Porque Porque Aquí Comienza Y Termina Todo Lo Otro Es Distracción Entonces Nuevamente Si Los Codones De Iniciación Y Terminación Eso No Se Lo Van A Dar Estamos Claro Alguna Duda Pregunta Por Aquí No Estamos Claro Seguros Que Ahora Si Lo Estoy Escuchando Bien Todo Bien Nuevamente Si Algo Así Vuelve A Pasar Un ¿Cómo Se Llama Un 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 Por Lo Pues Si Por Si Acaso Antes Había Antes De Iniciar Nuevamente Había Alguna Otra Pregunta Todo Claro Hasta Ahora Entonces Todo Bien No Hay Dudas Existenciales Por Si Acaso También Aprovechando El Momento Aquí No Hay Tantas Cosas Pero A partir De Acá De Ciclo Celular Y Adelante Vamos A Ver Van A Ver Muchas Correlaciones Patológicas Si Ustedes Ven Que Yo Agarro Y Me Salto Una Patología Va A Ser Por Dos Razones Una Una O Es Sencillamente Una patología Que Usted Tiene Que Aprenderse De Memoria Y Ya Ahí No Hay Nada Que Aplicar Ahí No Hay Nada Vamos 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 a Muchas Patologías Que Son Cuadros Sindrómicos Donde Tiene Una Ser De Signos Y Síntomas Y Ya No Hay O sea No Hay Más Nada Literal Pero Cada vez Que Se Hace el Caso Yo Se Los Digo Ahora Si Ustedes Ven Que Yo Le paso Por Arriba Algún Aspecto Patológico O Algo Que Aparentemente Es Importante Sobre Todo Si Está Relacionado A Patología Despreocúpense Es que Sencillamente Nosotros Vamos A Tener El Desglose De Esa Patología De Manera Integral Más Adelante Lo Que Pasa Que Aquí En Bioquímica Hay Muchas Asociaciones Patológicas Por Ejemplo Más Adelante Nosotros Vamos A Ver Glucosis Phosphate Dehydrogenase Deficiency Y Vamos A Tener Literal Un Cuadrito Que Va Hablar General De Eso Ahora Nosotros Vamos A Mencionar La Patología Y Vamos A Decir Miren El Problema Está Aquí En La Vía De La Pentosa Fosfato Ahora Nosotros No Le Vamos A Poner La Mano A Eso Porque Porque Aquí Cuando Nosotros Lleguemos A Hematología Vamos A Tener Una Hoja Nada De Eso Y Vamos A Poder Abordar De Manera Adecuada Los Aspectos Patológicos Aparte De Que Ya Vamos A Haber Visto Anemias Ya Vamos A Poder Hablar A Profundidad Del Tema Bien Aquí En Bioquímica Lo Que Hay Es Bosquejos Generales Si Hay Algunas Patologías Vamos A Ver Más Adelante Ice Cell Disease Cell Weaver Donde Si Deficiencia De Carnitina Donde Si Vamos A Hacer Un Stop Porque No Volvemos A A Esa Patología Man Nunca Y Ahí Nosotros Nos Sentamos Se Lo Digo Por Si Acaso No Es Que Se Me Olvidó No Fue Que Se Me Pasó Es Que Si Yo Le Paso Por Arriba Como Le Dije Es Que La Vamos A Ver En Detalle Más Adelante Y Ahora Como Estamos Aprendiendo Los Aspectos Básicos Generales Pues Ahora Mismo No Le Digo Si Ustedes Quieren Hacerlo Así Y Cuando Estamos Aprendiendo Lo Normal Porque Por Lo General Eso Me Trae Tiende A Traer Más Confusión Que Aclaración Yo Solamente Más Adelante Voy A Comenzar A Hacer Mezclas Normal Patológico Cuando Aprendiendo La Patología Podemos Ver Ejemplos De Procesos Normales O Cosas Así Fuera De Eso Regularmente No Lo Hagan Pero Nuevamente Ustedes Son Lo Que Saben Si Quieren Malera Simultana Y Demás No Tengo Ningún Problema Es Sencillamente Preferencia Personal Me Ha Servido Mejor Pues Si Miren Habíamos Dicho Que La Síntesis Proteica Consta De Tres Pasos El Primer Paso Es El Enzambal Bueno Que Llegue El ARN Mensajero Ya Nosotros Sabemos Que Tenemos Tre Prima Cinco Prima Ya Sabemos Que En el Tremo Cinco Prima Nosotros Tenemos El 7 Metil Guano Sin Cap Ya Nosotros Sabemos Que Es el Que Se Pega Aquí Y Ayuda A La Formación Del Complejo Ribosomal Completo Donde Estala Su Unidad Mayor Y Su Unidad Menor Pegadas Juntas Ya Nosotros Vemos Que El ARN Mensajero Comienza Entrar Por Aquí Miren Acá Comienza Entrar Por Aquí Y Que Es Lo Siguiente Que Vemos Fíjense Como Comienza Este ARN Mensajero AUG Ya Nosotros Sabemos Que AUG Es El Codón De Iniciación Cada Vez Que Ustedes Vean AUG Iniciación Hay Una Consideración Con AUG No Se Preocupen Yo La Voy A Abordar Ahora Pero General Como Regla General AUG Iniciación Si Hay AUG Aquí Esperen Su Metionina Siempre Como Las Reglas General Entonces Fíjense Que En Los Ribosomas Nosotros Tenemos Tres Secciones Tenemos A P Y E Fíjense Que El Primer Amino Acido Entró En La Región P P De Polipéptido Aquí es donde se va formando el polipéptido La proteína P De proteína E De exit Salida A medida A medida que el ARN De transferencia va dejando Los aminoácidos Va saliendo por aquí Y A Es el aceptor Por aquí es que van entrando los siguientes ARN De transferencia que siguen trayendo los aminoácidos que se requieren Entonces Luego de iniciación Entramos a un proceso cíclico llamado Elongación Que es este de acá Como mencioné es un proceso cíclico Que estamos viendo aquí Miren En P Como dije Es importante El primer aminoácido Que siempre es Metionina Entra por P Luego de ahí Todos los otros aminoácidos que se vayan a ingresar según la secuencia del ARN mensajero Lo hacen a través de A A De aceptor Entonces fíjense que pasa Enlongación Cuando entra por aquí el nuevo ARN De transferencia Que como vemos está cargado Porque está trayendo ahí Istirina Otro aminoácido Que sucede Aquí hay un proceso llamado Translocación Donde El ARN De transferencia Que estaba en la posición A Cambia a la posición P Y el ARN De transferencia Que estaba en la posición P Pasa a la posición E Para salir Para afuera Cada vez que esto sucede Miren lo que ocurre aquí Nosotros primero tenemos Metionina Ahora tenemos Metionina Y Istirina Junto Eso significa que comenzamos el proceso De síntesis proteica Como usted une un aminoácido con otro A través de enlaces peptídicos Nuevamente Aquí entra otro ARN de transferencia Desplace de ARN de transferencia Y le pega otro aminoácido Elongación Sigue el proceso Es cíclico Sigue llegando otro Sigue llegando otro Sigue llegando otro Y así Esa es la idea Fíjense Los espacios son importantes P Proteína Aquí Es Donde finalmente Se va causando Oigan bien El proceso de Formación Proteica En la posición A Se aceptan los ARN de transferencia Y es donde se forman Los enlaces peptídicos E De exit Para afuera Entonces como le dije Este es un proceso Cíclico Cíclico Como le dije Mira Llega aquí Que viene Se forma el péptido Se formó el péptido Entonces Lo que está en la posición A Que ahora es Metionina Estidina Se mueve a la posición P Desplazando el ARN de transferencia Que inicialmente trajo la metionina Y como le mencioné anteriormente El endpoint es Tener el péptido acá E ir sacando los ARN de transferencia Que ahora ya perdieron La carga Este está cargado Este no está cargado ¿Qué pasa con ese ARN de transferencia? Ah Vuelve afuera Y a través De los complejos enzimáticos Vuelve a pegarse otra metionina Vuelve a cargarse Recuerden Aquí en el punto A Se aceptan ARN de transferencia Vamos a ponerlo así Aquí se aceptan ARN De transferencia Y se van formando los enlaces Peptídicos Aquí en la E Es exit Para afuera Lo que va dejando su aminoácido Se va para afuera Tienen que saber ¿Qué sucede? P Aquí es donde Se van terminando De acumular Los péptidos Eh Dame un segundito Que Llegaron a limpiar P ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? P ¿Qué sucede? Gracias. Gracias. Pues si. Ahora sí. Entonces... Estaba viéndole a alguien acá Nuevamente Saber como Inicia El proceso de elongación Que ocurre en cada sitio Sumamente importante eso Porque son las cosas que le van a preguntar Que sucede Luego de que Culmina el proceso de elongación O sea que el RNA mensajero Deja de ya traer Información para seguir agregando aminoácidos Pues viene el proceso de terminación Miren aquí P de péptido Aquí es donde se queda el péptido Aquí A No se me confundan En la A como mencioné anteriormente Miren aquí Es donde se forma El enlace peptídico Aquí es donde se van uniendo los aminoácidos Pero finalmente el péptido Se queda en la posición P Terminación Cuando se termina de sintetizar Una proteína Cuando llega a un codón D Esto UGA Luego de eso ¿Qué pasa? Nada El péptido Que está En la posición P P de péptido Sale Afuera Y pueden pasar diferentes cosas Con ese péptido Eso lo vamos a ver Cuando hablemos de retículo endoplasmático Ruboso Y ribosomas Ahora en En organelos celulares Tienen alguna duda del proceso Está un poquito más claro ahora Ya entienden ¿Cuáles son las fases Que sucede en cada cosa? Preguntas ¿Tú me vas a hacer la clase? ¿No sabes? Sí Sí Ok perfecto Yo lo voy a dejar A verificar Sí Sí Ahí está Pues sí No hay preguntas entonces Ya ustedes saben ¿Qué es iniciación? ¿Qué es elongación? ¿Qué es terminación? ¿Cuáles son los lugares? ¿Las posiciones? Ok Algo que es importante Que sepan Es lo siguiente Miren Fíjense en esta proteína Que está acá Fíjense en esa proteína Voy a poner algo aquí Para que no se me olvide Peptidil transferase No se me va a olvidar ¿Quién es ese? Nosotros hemos visto Que el puntico rojo Aquí en esta imagen ¿Verdad? Era Déjame acercarlo Miren quién está ahí Metionina El primero ¿Verdad? Miren quién está aquí Metionina El primero ¿Verdad? Ahora Fíjense que aquí Hay otro rojo Y otro rojo Significa que Esto es una proteína Que comienza Como todas ¿Verdad? Con metionina Pero que dentro De su estructura Tiene más metionina Eso tienen que considerarlo También Metionina No solamente va a estar Al principio Puede ser que sea Una proteína Que tenga Mucha metionina Así que tienen que asegurarse De encontrar siempre El primer auge Y ahí usted identifica Cuál es el Sitio de inicio Pero si hay varios auge No se vuelva loco Sencillamente Que hay más Que hay más metionina También para que no cometan El error Si ven por ejemplo Si ven lo siguiente Si a ustedes le presentan Un segmento Así Y vamos a suponer Que usted se encuentra Con este escenario Donde aquí está Dice auge Y aquí está uga Y usted dice Oh mira Aquí comienza Y aquí termina Pero cuando usted Comienza a leer la secuencia Ve que aquí en el medio Hay otro auge Y usted diga Ven acá Donde que comienza Comienza aquí O comienza aquí Ah bueno Yo voy a elegir este Porque este está más cerca De determinación No No haga eso Comienza por aquí Lo que pasa es que Sencillamente Esta proteína Tiene una metionina En el medio Y una Perdón Una metionina al principio Y una metionina En el medio Y ya Siempre comienza Con esta Hasta que Hasta que usted no encuentre Un codón de terminación Usted sigue leyendo Si esto Está lleno de auge Es otra cosa No creo que le vaya a salir Algo tan así Pero si puede suceder Que le pongan Dice un auge por aquí Uno en el medio Y otro Cerca del codón de terminación Siempre comienza Desde lo más lejos A menos Nuevamente De que en el medio Lleva un codón de terminación ¿Estamos claros con eso? Para que no se me confunden ¿Estamos claros? ¿Preguntas? No Ok Miren Esto lo anoté aquí Para que no se me olvide Miren Hay una enzima Que se llama Déjenme Bueno Peptidil Transferasa Transferasa Transfiere Enlaces peptidil Aquí En la posición A Ya nosotros vimos Que donde se van formando Los aminoácidos Las conjunciones de aminoácidos Donde se van formando Los péptidos Los enlaces peptídicos Eso es a través de una enzima Que se llama Peptidil Transferasa Porque eso es importante Esta Enzima Es la diana farmacológica Del cloranfenicol No está representado aquí Pero más adelante Cuando hablemos de antibióticos Y hablemos de cloranfenicol Pues ya usted sabe Que la diana farmacológica Es aquí Cloranfenicol En las bacterias Broquea esto Que se forma Enlaces peptídicos Es un inhibidor De la síntesis Proteica ¿Estamos claros? Eh Miren Cada vez que una proteína Se sintetiza El proceso No termina ahí El proceso No termina ahí Luego de eso Vienen las llamadas Este proceso Sabemos que se llama Nosotros le hemos llamado Sintesis proteica Pero miren Este proceso se llama Traducción Translation En inglés ¿Por qué se llama Traducción? Porque lo que estamos cogiendo Es la información genética Y convirtiéndola en Proteína Traducción Estamos traduciendo La información del DNA A través del RNA En una proteína Se llama traducción ¿Qué sucede? Esta proteína Este Este péptido Que sale al final No es Regularmente No es totalmente Funcional Sino que sufre Una serie de Modificaciones Y esas modificaciones Se llaman Así mismo Post-translational Modification Modificaciones Post-translacionales Esas modificaciones Pueden ir Desde Modificaciones Estructurales Desde Plegamiento Hasta Cortes Por ejemplo Más adelante Nosotros vamos a hablar De Proinsulina Esto Miren acá Esto es proinsulina Esto es insulina La diferencia Entre proinsulina E insulina Es Que la proinsulina Tiene La insulina Y un Segmento Proteico Que se llama Así mismo Peptidose Mirenla acá Si peptide Eso es una Modificación Post-translacional Lo que sale Del ribosoma Es esto Pero luego De que está Sintetizada Yo puedo Cortar un segmento Para liberar Una Hormona Entonces Eso es una De las modificaciones Post-translacionales Eso se llama Trimming Que es Cortar El trimming Pueden ser En los extremos O pueden ser así Segmentos Intermedios Eso es Miren Esto que usted También ve allá Cortar Yo puedo Cortar El péptido Puedo Pegarle Otras Sustancias O puedo Plegarlas De manera Diferente Puedo darle Forma Trimming Regularmente Lo hacen Así también Como las Alteraciones Covalentes Lo tienden A hacer Enzimas Y Los Los plegamientos Por ejemplo Vamos a Suponer Que yo Sinteticé Esta proteína Esta proteína Tiene como Una especie De estructura Así Como si fueran M Entonces vamos A suponer El siguiente Caso Yo acabo De sintetizar Una proteína Y esa proteína Tiene esta Estructura Aquí puede Venir Una proteína Otra proteína Estas proteínas Se llaman Chaperonas Chaperones Y esa proteína Puede agarrar Y modificarme La estructura De esta No No me quita Ni me pone Aminoácido Sencillamente Me cambia La estructura Y en vez De El endpoint Estructural De esta proteína Ser así Como acaba De salir Sintetizada Es Vamos a decir Un cuadrado Me la pone En forma De cuadrado Porque para Que esa Proteína Haga su función Tiene que tener Este tipo De estructura Entonces Lo que hacen Eso Los plegamientos Son chaperonas Eso es importante Porque más adelante Nosotros vamos a hablar De las enfermedades Priónicas Y las enfermedades Priónicas Tienen este principio Los priones Son proteínas Anómalas Que pliegan Que no podemos Digerir Y que pliegan A otras proteínas Comportándose Como chaperonas Estamos ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda O pregunta? Eh Yo creo que es Miren Ciclo celular Ciclo celular Fíjense Nosotros hemos Hablado Hasta ahora De Vamos a agarrar Esto Nosotros Hasta ahora Lo que nos hemos Enfocado En los diferentes Procesos Que tienen En lugar El DNA Ya nosotros Vimos que Tenemos Replicación Nuevamente Duplicación De material Genético Ya también Hablamos De Transcripción Ya nosotros Vimos que Transcripción Nos da RNA Mensajero Y ya vimos Que ese RNA Mensajero Nosotros Podemos Traducirlo Pasarlo Por Translation Y obtener Al final Una proteína ¿Qué sucede? Hay algo Muy interesante Llamado Ciclo celular El ciclo celular Es Esto Que ustedes Están Viendo Aquí Este es El ciclo celular El ciclo celular Es una Representación Gráfica Que nos Permite A nosotros Entender Cuáles Son Los Diferentes Cuáles Son Las Diferentes Partes O Diferentes Secciones O Diferentes Momentos En las Cuales Podemos Encontrar A una Célula Dentro De su Ciclo De vida Como Ustedes Ven Hay varias Fases Vamos A comenzar Con G1 G1 Como Ustedes Ven G De growth Es un Proceso Es el Proceso Es la Etapa En el Cual Hay una Célula Inmadura O Incluso Puede Estar Ya Madura Que Comienza A acumular Aparte De crecer Comienza A acumular Energía Comienza A acumular Proteínas Comienza A acumular Glucosa Comienza A acumular Vitaminas Se prepara Forma Reservas Déjenme Eso ahí Le hablo De su Ahora Luego De que Una Célula Cualquiera Tiene Ha crecido Lo suficiente Y tiene Absolutamente Todo lo Necesario Puede Pasar De Fase G A fase S Y aquí Estamos Hablando De una Fase Como dije Vamos a Ponerlo Así Fase G Fase G Significa Mucha Energía O sea Energía Suficiente Recursos Suficientes O sea Proteínas Aminoácidos Vitaminas Está Como dicen Está plenty Está full Está Listo Para lo que sea Cuando eso Ocurre Podemos entrar A la fase S S S De síntesis Entonces De G Bajamos A S Síntesis En la fase De síntesis Miren Que le dice La imagen Que sucede Que es lo que Ustedes están Viendo Que esta célula Duplica Su material Genético Aquí tenemos Dos hebras De DNA Aquí tenemos Cuatro Entonces Que proceso De lo que hemos visto Tiene lugar Acá En la fase S Replicación Porque la Replicación Es multiplicar El material Genético Mirenlo Mirenlo Acá Entran Dos hebras Salen Cuatro Esta hebra Se duplicó Mirenla ahí Esta hebra Se duplicó Entonces Aquí en la fase S Es donde ocurre La replicación Que ya vimos ¿Por qué Necesitamos La fase G? Porque para replicar Tu necesitas Tener recursos Ya nosotros hablamos Cuando mencionamos La síntesis De base pública Y pirimidíricas De que era un proceso Demandante Se necesitaban Muchas vitaminas Se necesitaba Mucha energía Que era un proceso Tedioso Largo Aquí Ese Replicación Entonces ya no solamente Están moviendo Procesos Están moviendo Cuando ocurre Y que De que debe ser Precedido Luego de que Nosotros copiamos Ya tenemos Dos copias De material genético Completo Entonces ya ustedes Saben lo que viene G2 G2 Es una fase De verificación Donde se registra Principalmente Todo ese material genético A ver si está Bien Si no se cometió Un error En la fase De replicación No se preocupe Que reparación No se me ha olvidado Por si acaso Ahora Todo el DNA Está bien La célula Está bien Ah bueno Pues entonces Pasamos a la siguiente fase Que es la fase M Fase de división Mitosis División celular Esta célula Que Esta célula Esta célula que entró Ahora aquí Van a salir dos Miren esta célula aquí Primero Duplicamos el material genético Verificamos que todo el material genético Este bien Entonces Ahora podemos Dividir Esta célula en dos Miren acá Ahora tengo dos copias Iguales De la célula Que ingresó Ese es el ciclo celular Ahora Ahora Que pasa Regularmente Cuando una célula se divide Obtenemos naturalmente dos Hay una de ellas Que siempre entra al ciclo Para seguir Produciendo La cantidad de células Necesarias Y hay otra Que se va por ahí Ejerce su función Cualquiera que sea Que sucede Aquí nosotros estamos viendo Una fase intermedia Que es la llamada fase G0 Las células Que se encuentran En la fase G0 Son un grupo De células Muy específicas Que solamente Se divide Cuando se les requiere Por ejemplo Hepatocitos Los hepatocitos No están Constantemente Dividiéndose Ahora Si hay algún tipo De daño celular Algún tipo De trauma O Algún tipo De necrosis hepática Ya sea viral Bacteriana O algún tipo De sustancia Hace un momentito Mencionamos Alfamanitina Que Y mencionamos Que era principalmente Hepatotóxico Entonces Esas células Las que quedan vivas Luego del Del insulto Pasan De G0 A G1 Y vienen En el proceso Vienen a multiplicarse 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 O Regeneraron El hígado Pues entonces Ahora vienen Todas las células Y entran A G0 Es como una especie De reposo De ciclo celular Donde tú tienes Una célula Que perfectamente Puede entrar A dividirse Pero que no está Constantemente En proceso de división Bien Ahora Hay una serie De células Que no salen Del ciclo celular Que eso es constante 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 Y eso Eso tiene un nombre Ese grupo de células Se llaman Lábiles Por ejemplo Ayer yo les mencioné Que las células Que pertenecen A mucosa Ojo Boca Nariz Vía respiratoria Vagina Unano Todas esas células Constantemente Están recambiándose Porque son células Superficiales Al igual que de la piel Y esas siempre Están aquí En esto Una trae otra Una Porque se necesita Un recambio constante Lo importante De eso Es que no permite Hacer esta clasificación Como les mencioné Hace un momento Nos permite Clasificar Bueno Aparte de entender Verdad El proceso general De comenzar A ubicar Los procesos Como les dije Miren por ejemplo Aquí en growth En growth Ya mencioné Que necesitamos proteína Entonces aquí Constantemente Estamos Transcribiendo Y traduciendo Aquí en síntesis DNA synthesis Estamos replicando Entonces ahora Como dije Estamos ubicando Los procesos Que mencionamos Anteriormente Está relacionado Todo Hay que hacer Esas relaciones Aunque aquí No estén Escritas Directamente Entonces El ciclo celular No permite Hacer esta clasificación De tipos De células La hábiles Fue la que mencioné Hace un momento Fíjense Nunca entran A G0 Nunca entran A reposo Siempre están En división Siempre 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 Solamente Solamente entran Al proceso Cuando hubo Algún tipo De daño Y se requiere Algún tipo De reparación O de respuesta En el caso De que sean Células del sistema Inmunitario En pocas palabras On demand Se necesita Se busca Se saca Se comienzan A dividir Y luego están Las que todo el mundo Conoce Las permanentes Que son las Que se mantienen De manera Que difícilmente Entran Al ciclo celular Las clásicas Neuronas Y Células cardíacas Son las clásicas Todo el mundo sabe Que No es común Que las células Que las neuronas Que Luego de que usted Perde una neurona La perdió y ya Puede Vamos a hablar Más adelante De los procesos De degeneración Y vamos a hablar También Del Del proceso De Duplicación Neuronal Existe Pasa Pero hay consideraciones En ese proceso Regularmente Cuando usted pierde Este grupo de células Literalmente la perdió Lo que viene de ahí Es fibrosis Atrofia Regularmente Entonces Eso es importante Que usted sepan Las implicaciones Que tienen esto Sobre La clasificación De los diferentes Tipos celulares Dependiendo del comportamiento De acá Es importante Como le dije Que usted comience A asociar Los procesos Que comiencen A desarrollar Ese mindset Que ustedes No necesiten Que yo se lo diga Que ustedes Que porque vean Acá Síntesis Que vean Acá O sea Síntesis acá Y acá vean Crecimiento Ustedes van haciendo Eso Oh mira Crecimiento Como crece una célula Haciendo más proteínas Obteniendo más Nutrientes O tengo que hacer Más proteínas Más traducción Más translación O necesito más DNA Tengo que duplicar el DNA Replicación Esas son las asociaciones Que tienen que comenzar a hacer aquí Porque eso es lo que Eso es lo que le va a permitir a usted Pues naturalmente Desarrollar El entendimiento integral De los temas Y eso quizás sea Una de las De los Retos más grandes Cuando uno se enfrenta A este material Que aquí te dice cosas Pero no te establece Las relaciones De manera directa Eres tú Que tienes que hacer Le decía Mira Replicación va aquí Ah mira Translation va aquí No es una cosa Del otro mundo Eso eventualmente Uno lo puede hacer Por uno mismo Pero La ventaja De las tutorías Es esta Que te ahorran tiempo Tú no tienes que esperar A quemarte En Google Tú no tienes que esperar Tú le das sentido Y dirección a las cosas Entonces eso es bastante importante Y eso es una de las cosas Que hacemos Fíjense Miren acá Que hay Aquí nosotros tenemos Dos proteínas importantes RB Proteína de retinoblastoma Y P53 Hay un pequeño Cliché Y es Que Cada vez El ciclo celular Está muy Irregulado Aquí tenemos De hecho Otro punto De control Que lo dan Los MLH Y MSH No se preocupen Que en gastrointestinal Vamos a hablar De estos Genes supresores De tumores Lo vamos a ver Asociados Al Síndrome De Lynch Estos son los llamados Puntos de control Cada vez Que una célula Pasa De una fase A otra fase Hay puntos De control En el caso Del paso De G1 A S Tenemos Proteína de retinoblastoma Y P53 ¿Qué hacen Esas proteínas? Pues verifican Que todas las células Antes de pasar A replicar El material genético Se revisa Que todo Este bien Que no haya Mutaciones Que la célula Este sana Para evitar Cáncer Y vamos a ver Más adelante Que cuando hay Mutaciones De estas proteínas Desarrollamos Cánceres Retinoblastoma Proteína de retinoblastoma Aquí todo el mundo Tiene que haber Escuchado Retinoblastoma Leucocoria Un niño Que le tiran Una foto Y pierde El llamado Retriflex Busque su Retinoblastoma Regularmente Cada vez Que usted ve Retinoblastoma Ve mutaciones En la proteína De RB No se preocupen Que retinoblastoma Lo vamos a ver Más adelante También P53 P53 Todo el mundo Lo conoce Como el guardián Del DNA Es una proteína De registro Son dos Genes Supresores De tumores Se Se encargan De chequear El DNA De arriba A abajo A ver Que no haya Mutaciones Que esté Viable Que esté útil Cuando estas Proteínas Detendan Que hay algún Problema Con las células Que están Entrando Del proceso Apoptosis Muerte Para protegernos De esas Mutaciones Nocivas Cuando tenemos Mutación De P53 Eso es un Síndrome Que vamos a ver Adelante Síndrome De Lifraumeni Hay otra cosa Mutaciones De RB No solamente No da Retinoblastoma También aumenta El riesgo De osteosarcoma Y aquí MLH MSH Hacen lo mismo De hecho Aquí falta una H Es HMLH HMSH MLH MSH ¿Qué es lo que hacen? Todo el material Genético Que fue recién Sintetizado Recién Replicado Se verifica Ah mira Este material Está bien No hubo errores Mutaciones Ah Excelente ¿Me dan el visto Bueno las proteínas? Pues PADU SOAG2 Y posteriormente Ya a división Cuando hay mutaciones De acá Entonces entramos A riesgo de cáncer En síndrome de Lynch Vamos a ver En gastrointestinal Que las personas Que tienen síndrome de Lynch Tienen 80% De riesgo De desarrollar Cáncer colorectal En su vida Y en el caso De las mujeres También Cáncer De ovario Cáncer de breast Y cáncer de endometrio O en mutaciones De estas proteínas Predisponen Al desarrollo De algunos cánceres Nuevamente No se preocupen Mucho En esos detallitos Yo solamente Les menciono A las asociaciones Para cuando Más adelante Entremos A los aspectos Patológicos Como le dije Ya ustedes sepan Ah si mira Ciclo celular Ya yo sé Donde está MLH Ya yo estoy orientado Ya podemos Hablar Como le dije Anteriormente Ya podemos Profundizar Ya podemos Manejar Digerir El material Lo que deben Concentrarse Ahora es En esto En entender En ubicar En darle Sentido A lo que está Acá Nos faltan Algunas cositas De acá Por si acaso Mañana Antes de entrar A organelos Ya si Vamos a abordar Reparación de DNA Y de ahí Seguimos Reparación de DNA Naturalmente Eso De eso me encargo Yo Ahora Aquí en organelos Oigan bien Ustedes tienen que Para mañana Asegurarse De lo siguiente De desarrollar Por lo menos Un criterio General Por ejemplo Mañana Si yo vengo Mañana Y digo De Amilek Reticulandoplamático rugoso Que es eso Donde está Y de que se encarga Mira Emily ¿Cuál es la diferencia Entre reticulandoplamático rugoso Y reticulandoplamático liso? Ah miren Fernanda ¿Qué tú entendiste De acá Del tráfico de proteínas De los movimientos celulares? Ah miren Peroxisomas ¿Quién me habla de peroxisomas? ¿Cómo yo identifico Un peroxisoma? ¿Cuáles son las características Generales de los peroxisomas? Ah mira Anabel Proteosoma Porque eso es importante Más o menos ¿Sabe cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son? ¿Cómo se marca una proteína Para eliminar por ahí? ¿O tienen alguna idea De algún problema Cuando hay Dificultades Con este organelo? Esas son pues Cosas Que de ahora en adelante Ustedes tienen que tener Bastante pendiente Y naturalmente Venir Con esa idea Ya formada Porque ya de aquí en adelante Lo que vamos a ver son Muchas Informaciones Puntuales Hay algunas cosas Que si vamos a discutir A buscarle la lógica Pero vamos a ver Muchas informaciones Puntuales Entonces ya a partir De mañana Tienen que venir Conceptualizando Ya ya Como yo le dije De aquí A partir de mañana Ya usted tiene que venir Con una idea Con un criterio Saber que De que vamos a hablar Que es cada cosa Por favor Por si acaso Déjenme anotarlo aquí Por si acaso Porque lo que se anota No se olvida Eh 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 Mirenlo aquí DNA Repair Va a ser lo Principal Luego Regulación Del ciclo celular De cell cycle Y ya Y algunas consideraciones De acá Eh Functioning De la De los Ya Tumor Suppressor Genes Ya Y de ahí Para adelante Entonces si entramos A organelos Organelos A la mayoría De las patologías Nosotros Tú sabes Vamos a mencionar Vamos a hacer Alguno que otro enfoque Pero nuevamente Nuestro core Ahora mismo va a ser Que es ese organelo Que hace Que pasa si no funciona De manera adecuada Vamos a ver Cositas generales Ya más adelante Vamos a tener tiempo De Abordar los aspectos Patológicos Hay algunas patologías Donde si Tenemos que abordarla De una vez Porque no volvemos A verlas más nunca Uno de esos ejemplos Es Síndrome de Cartagener Síndrome de Cartagener Estos Osteogenesis imperfecta Ya de aquí para adelante Si Nos vamos a concentrar Mucho Marfan Clásica Si nos vamos a concentrar En Describir Los aspectos patológicos De Cartagener Para abajo Los otros de arriba Esa patología Nosotros la vemos Regalada Más adelante Como le dije Los aspectos patológicos Se van a dividir En dos Los que Vamos a ver Más adelante Y los que Únicamente vamos a ver Aquí Le vamos a poner Mucha atención Naturalmente A lo que si vemos acá Como hacer diferenciales Como identificar Cuál es la fisiopatología Cuál es la causa de base Cuál es su correlación Con los aspectos bioquímicos Que se nos presentan Pero fuera de eso Los otros Que ya se describen Más adelante Pues Tendremos nuestro tiempo Para eso Tienen alguna pregunta O duda Ya están orientados Están viendo Como es más o menos El material Como deben utilizarlo Las asociaciones Que deben de hacer Ya mañana saben Como van a enfocar Este tema Tienen alguna otra duda Pregunta Todo bien Claro Seguros El video De la clase De ayer Tú lo subiste Al canal De YouTube Yo creo que si Déjame verificarte Ahora Pero en este caso Seguro que si Porque cuando no lo tengo En Si Míralo acá Ese fue Hoy estamos aquí A 22 Míralo aquí Este Si tú quieres Yo aprovecho Enlace para compartir Por si acaso Ustedes Cuando vean el video Por ejemplo Míralo acá Ok Cuando ustedes Entran aquí Por si acaso Ustedes pueden venir acá Bueno A mi no me sale Pero aquí Le sale como una campanita Si ustedes Le dan a la campanita Cada vez que yo subo Un video Les mando una notificación Recuerden también Que cuando entren acá Fíjense Aquí Aparecen Donde están Listas Si ustedes entran al canal Le dan aquí a listas Van a aparecer Las diferentes listas La de ustedes Tiene 21 de junio Cuando entren acá Le van a aparecer Acá a la derecha Todos los videos Que yo voy a ir subiendo De ustedes Por si acaso Pero nuevamente A usted A mi no me le enseña Naturalmente Ah bueno Si yo entro a un A otro Por ejemplo Miren aquí Si ustedes entran A alguno de los videos Y le dan acá A la campanita Ustedes pueden personalizar O elegir Pero cada vez Que yo veo Un Cada vez que yo subo Algún video Les va a notificar Regularmente Por si acaso Los videos De hecho Miren Para que vean Miren aquí Miren aquí